Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y te voy a adelantar algo, este es un episodio promocional de CyberGhost VPN o VPN es acerca de la capacidad de utilización de redes privadas para que puedas enmascarar y proteger tu información pero ya que íbamos a hacer este episodio hemos decidido dar un enfoque totalmente distinto y te voy a contar todo sobre privacidad, sobre protección de datos, sobre análisis de información entonces te recomiendo que no te pierdas este episodio porque va a tener muchos datos que tal vez son muy importantes para tu seguridad, privacidad y protección Como te decía este episodio es posible gracias a CyberGhost VPN y a ver de qué se trata, tiene la posibilidad de que hagas una conexión extremo a extremo cifrada es decir encriptada, por lo tanto cada uno de los datos que vos compartís habitualmente quedan protegidos pero uno de los detalles que más se abordan cuando se hablan de redes públicas y privadas es la geolocación ahora te lo voy a contar, de hecho solamente para que sepas todos los beneficios ya hicimos acá en la manzana mordida un episodio con un enfoque más grande orientado a esa área igual la vamos a tratar en este sin embargo ya que hacíamos un episodio sobre una red, una VPN se me ocurrió enfocarlo completamente en la seguridad, privacidad y protección de datos ¿Y por qué consideramos que esto es relevante? Apple tiene muchos videos que hablan de la información el mismísimo Tim Cook llamó a las unidades Android poderosas herramientas de traqueo, seguimiento y de información de hecho la campaña tus datos están a la venta fue una de las más fuertes de Apple donde se mostraba una subasta de información privada de una usuaria que vinculaba hasta la historia con su abuela esa información es real y tristemente eso es lo que pasa a todos los usuarios cuando hizo la primera campaña de solicitar no rastreo Apple te empezaba a mostrar las características de la información que brindamos con total libertad y sin ser conscientes que lo estamos haciendo por lo tanto vamos a comenzar hablando de todo lo que brindas sin pensarlo fundamentalmente desde el punto de vista de que eso puede tener implicancias en tu propia seguridad y tanto como dice Apple porque muchas de las cosas que vamos a ver a partir de una VPN ya están incorporadas en Apple lo que pasa es que tendrías una doble validación y todas las plataformas y todos los sistemas operativos ya incluyen las políticas de VPN para que puedas utilizarlas entonces en ningún caso esto está por fuera de las políticas de las empresas incluso si las combinas como el enmascaramiento de mails o la protección del rastreo de IP vas a obtener una mayor eficiencia en tu privacidad por lo tanto antes de ir a los motivos particulares de elegir CyberGhost por otras alternativas te quiero contar sobre seguridad comenzando con tu realidad actual de conexión pensá esto, vos te conectás ya sea en tu ordenador, en tu casa o en tu móvil en cualquier lado que te conectes ya estás brindando mucha información la primera es obvia y evidente que es tu geolocación a veces con un grado de exactitud absoluto de hasta 15 metros pero solamente por las direcciones de IP y los puntos en donde vos accedes ya se sabe en donde vivís tanto en el barrio, vecindario, como en la zona, el país evidentemente y también el tipo de conexión que tenés además brindas datos directos e indirectos entre ellos algo obvio el tipo de unidad desde la que te conectas ya sea un móvil o una computadora ubicando la combinación de donde vivís con el tipo de equipamiento que tenés podemos hacer un perfil socioeconómico diciendo que si tenés un ordenador de 3.500 euros es evidente que vas a tener un poder adquisitivo determinado o que estás trabajando en un segmento específico pero también según las plataformas que estás visitando los sitios y tus perfiles de búsqueda podemos empezar a inferir algunos detalles de preferencias particulares y sí, también estoy hablando a nivel político, social o tu vinculación en redes por un lado Apple solicita la posibilidad de que vos puedas administrar en muchas plataformas la posibilidad de que no te rastreen lo cual es altamente subjetivo de que no te rastreen bajo algunos datos que podés controlar pero todos los demás no los podés controlar porque definen del carrier ¿qué quiere decir eso? la empresa que te presta el servicio de conectividad que puede ser o un carrier telefónico si estás en la calle o un servicio de internet domiciliaria en esos casos toda esa información al igual que tu perfil de búsqueda ya se compartió pero tenés que pensar algo eso que te dije es desde el punto de vista de la conexión segura real y por la que pagás el servicio es decir, tu conexión domiciliaria o la conexión a la cual vos pagás a tu proveedor de internet móvil o de telefonía pero pensá esto y lo haces a diario no me digas que no porque ambos sabemos que es constante si estás en un bar y hay posibilidad de wifi gratis es altamente probable que te conectes en un bar, en un café, en un aeropuerto, en una sala de espera incluso en un parque entonces, claro, ahí viene la multiplicación de los problemas porque antes el que hacía el rastreo era el proveedor del servicio de internet al cual generalmente es una empresa dedicada pero pensa esto en una red pública y abierta las políticas de seguridad tienden a ser más laxas a relajarse pero además hay otras personas que no necesariamente a diferencia de las que viven en tu casa las que están en el mismo parque o en el mismo bar o en el mismo café podrían acceder a datos de tu ordenador o de tu teléfono porque simplemente muchos de los usuarios no son ordenados no protegen o dejan fundamentalmente en muchos ordenadores que he visto los accesos completos a su información entonces ahí tenemos un problema mayor que se incrementa desde el punto de vista de que vos te estás conectando a una red sin ningún tipo de protección entonces nos vamos a enfocar en cómo podemos evitar todo esto por un lado están las vpns o vpns que son redes privadas virtuales porque son virtuales porque mira tenés que pensar esto es medio complicado pero está tan bueno que te lo quiero contar para que lo entiendas ahí bueno vos te conectas a tu proveedor de internet entonces tenés una conexión punto a punto a esa red y a partir de ahí podés acceder a cualquier contenido plataforma lo que quieras en el caso de una red privada lo que haces es te conectas a un punto específico y a partir de ahí se cifra es decir se encripta la conexión punto a punto y se transmite a partir de una malla el objetivo de esa malla es una combinación de ofuscación de información es decir vos te conectas a un servidor que se conecta a otro servidor y de ese servidor el último punto de salto será el que podés definir para la geolocación específica entonces vos decís yo quiero conectarme desde Estados Unidos es más podés elegir la ciudad es más podés elegir el servidor la región donde estás o por ejemplo en mi caso podría decidir Argentina si estoy en otro país para seguir manteniendo la ubicación y que no me digan que estoy pagando un servicio por fuera entonces suponete que contrato un paquete de adobe y es más barato en la Argentina entonces estoy en España sigo manteniendo mi conexión como si estuviera en Argentina eso se define como último punto de salto que es el que registrarán las plataformas entonces muchas personas creen que las redes sólo se utilizan para eso sin embargo la geolocación es uno de los puntos que implican las VPN pero decidimos que este episodio no solamente y vamos a contarte sobre Cyberghost sino que te queremos explicar todo recordá que ya tenemos otro episodio de Cyberghost y este se nos ocurrió que sea más útil ¿sabes lo que significa la identidad digital? es toda aquella información brindada asociada a tu persona específica absoluta individual te doy algunos ejemplos para que entiendas evidentemente tu nombre tu edad el género la fecha de nacimiento las informaciones específicas asociadas a tu documento número de razón social número de acción social incluso de servicios de salud es más tu historia clínica también está ahí y algunos datos privados que a veces no tenemos muy claro y los compartimos con total libertad esos son los directos pero también están todos los indirectos porque claro cuando vos empezás a generar tu historial de búsquedas se crea un perfil por ejemplo soy una persona fanática de las cámaras y de la tecnología el 90% de mis búsquedas son de Apple ya marcaron un perfil bastante interesante para que luego y digamos en el que menos grave es para vos es que te hagan publicidad orientada en el más grave es que lo utilicen para sacar información específica que afecte a tu privacidad y este es el momento en el que te voy a hablar específicamente de CyberGhost VPN ¿por qué elegirlos? ¿te acordás que te había dicho que tenías que tener una red de servidores con distintos puntos de salto? cuantos más servidores tenés posibles mejor y más específica va a ser la geolocación entonces CyberGhost posee una red en 100 países con 125 ciudades y 10.218 servidores además económicamente es muy conveniente porque por el mismo servicio podés conectar hasta 7 unidades entonces podés elegir de esos 10.000 servidores 7 unidades que se conectan a la vez el soporte es realmente muy amplio y te permite alternativas para conectarte en Android Windows Linux Mac iOS consolas televisores la verdad es muy bueno y muy completo utiliza altas políticas de encriptación y protección utilizando Wayward como norma y también AS256 para lo que se llama RCA o encriptación dinámica esto permite un cifrado end to end no log es decir que no se registra ninguna acción en ninguna parte pero teniendo en cuenta que eso hace un tiempo se enfatizó porque el resto de la industria pasó al estándar de los servidores no tienen almacenamiento fijo solo utilizan RAM y ellos ingresaron en esta nueva política así que al igual que el resto de las alternativas que hay en la industria lo avalan demostrando de que todos los procesos son exclusivos en RAM un detalle importante porque también es muy fundamental para elegir qué tan simple es el uso se instala directamente según la unidad del sistema operativo y la selección que vos tengas se elige dentro de esas siete que tenés disponibles y después se activa seleccionando dónde querés geolocalizar tu último salto que es el que verán las plataformas y los servicios al que te conectas y le das al botón grande de conectar te va a dar la información de la IP pública de la que estás conectado que esa es la que se geolocaliza y las tasas de transferencia de subida y de descarga para el upload y para el download y bueno como lo contamos en otros episodios pero acá te lo quiero destacar cuando vos tenés políticas de ubicación de geolocación te va a permitir por ejemplo acceder muchas veces a pasajes diferenciales algunos servicios que en otros países tienen valores más baratos dos detalles que son importantes cada vez que utilices políticas de geolocación lo primero deben ser consistentes a lo largo del tiempo y si por ejemplo contrataste es un servicio de streaming en Brasil cada vez que te conectes debes seleccionar no importa la ciudad o cuál de los servidores específicos siempre que estés ubicado en Brasil si no por pocos periodos de tiempo pueden considerar que estás de viaje pero si siempre te conectas eventualmente vas a llegar a recibir una notificación de la plataforma diciendo vos seguís en Brasil o te fuiste por dar un ejemplo ese punto es importante que además lo respetes a lo largo de todas tus unidades como ya sabemos Netflix por ejemplo agregó esta política de no compartir conexiones entonces si vos te ubicaste en una IP ojo esto pasa mucho y te conectas de ahí y el resto de tus unidades o de tu familia se conecta desde otra IP si bien obtuviste el beneficio de tener el catálogo para ese país que probablemente sea más rico que el de tu país el problema que vas a tener es que te van a decir estás compartiendo la contraseña te suspendemos la cuenta entonces si vas a utilizar políticas de geolocación deben ser consistentes y todas tus unidades tienen que estar en la misma para no tener problemas también tenés que tener en cuenta que muchas veces espectáculos y deportes no tenemos el acceso en muchos lugares y nos bloquean al igual que uso de chat GPT o de sistemas de inteligencia en Europa algunos detalles que eventualmente vas a tener la gran ventaja Cyberghost VPN también utiliza túneles divididos y tiene kill switch con unas políticas que te permiten controlarlo desde la interfaz y si te interesa te dejamos en la caja de descripción la mejor promoción de Cyberghost para que puedas obtener el mejor precio así que espero que hayas aprendido un montón que conozcas una alternativa de protección de datos privacidad y también de geolocación para obtener buenos precios buenas promociones y algunos espectáculos al igual que un catálogo expandido de todas las plataformas porque no tienen las mismas películas en cada país así que solo me queda despedirme y recordarte que si te gustó dale like comenta y también podés considerar ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus te podés ganar el último iPad Mini está buenísimo pero además tenemos cursos un podcast dedicado un grupo de Telegram para todas tus consultas y como te decía regalamos los mejores premios así que solo me queda despedirme mi nombre es Fabián Fernández somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo nos vemos en más episodios Música Música Gracias por ver el video.